Quiero cantar la canción de mi tío Lamberto, el que se, pues, ya es que a él le pasó que era un señor, pues, bien pesado, tenía mucho dinero, era millonario, pues, y lo mataron los guachos. ¿Vale, cántale? Y le voy a cantar el corrido de Lamberto Verdugo. Lamberto es de Culiacán, Humberto no pa' el gabacho, saca costales de verde sin matarse en el trabajo, pero eso sí, su cerebro siempre lo miró pensando. Así nomás, con dedicatoria. Pa' los toys. Ánimo, yo pensé que iban a decir que pa' tu tío, cabrón, pero si no lo dedicas a nosotros.